de la nota dura, Javier Fernández, papá de Dafne. Javier, gracias por estar esta noche. Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, y buenas noches a todos. Javier, la verdad es que nosotros queremos hacer aquí un ejercicio de utilidad para ti. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros conocemos esta historia, nosotros hemos seguido esta historia, nosotros estamos totalmente confundidos y en contra de la resolución del juez. Pero lo que queremos hacer en este momento, en la nota dura, es servir de altavoz para ti. Y queremos pasar de la televisión a las redes las respuestas que nos vas a dar. ¿Qué le dice Javier Fernández a la justicia mexicana? ¿Qué siente en este momento Javier Fernández y qué mensaje le dice primero a la justicia mexicana? Bueno, hay una gran indignación, una gran frustración, hay ira, hay una serie de emociones y sentimientos que no puedo describir. Ha sido un camino muy largo y muy doloroso desde hace ya dos años, prácticamente, desde que se puso la denuncia en 2015. Y este amparo que brinda este juez González de Madi, pues es una patada en el estómago. Es algo que no puedo describir, es algo indignante, frustrante, es vergonzoso que se haya atrevido a escribir lo que escribió y que pretenda dejar libre a un delincuente confeso con esos argumentos tan increíbles, tan indignantes. ¿Qué le dice Javier Fernández al presidente Enrique Peña Nieto? Que haga su trabajo, que cumpla con la ley, vaya, esto debió haberse resuelto hace dos años si hubieran cumplido con la ley. Desde mayo de 2015 estos cuatro individuos deberían de estar sentenciados, deberían de estar presos. Y todo es porque el sistema ha permitido hasta el día de hoy que incluso haya el riesgo de que uno de ellos salga libre. Hay otro prófugo y hay otro que ni siquiera tiene orden de aprehensión. ¿Qué le digo yo al presidente de la República, a la primera dama, a cualquier persona que pudiera tener injerencia en esto? Que pongan un poquito de atención en este caso, porque este es un caso que refleja el de cientos o tal vez miles de casos similares y que quedan en impunidad total. Ha sido un verdadero diacruz y ha sido un infierno poder lograr un poco, avanzar un poco en la justicia. Y bueno, pues esto es un gran revés. La verdad, como le decía, ha sido una patada en el estómago el recibir una noticia de esta naturaleza y es porque el mismo sistema lo permite. Esos porcentajes del 98% de impunidad en los bolitos son permitidos por el mismo gobierno, por el mismo sistema. Debemos de terminar con ellos. Se debe de hacer algo. ¿Qué le dice Javier Fernández al gobernador Miguel Ángel Llunes? Lo mismo, exactamente lo mismo. Nada más que revisen el asunto, que cumplan con la ley, que se hagan las cosas como se deben hacer. Creo que es más fácil hacerlo bien que hacerlo mal. En este caso en particular, nada más que pongan atención de todos los detalles. Reitero, desde mayo de 2015 el expediente tiene los elementos suficientes para haberlos juzgado y sentenciado, estos cuatro individuos, y al día de hoy, dos años después de una batalla frontal y brutal en contra de estas cuatro familias denunciadas y del sistema de gobierno que estaba previamente, ha sido desgastante. Lo único que les digo es que por favor cumplan su trabajo, que hagan lo que les corresponde. Y por último, ¿qué le dice Javier Fernández a Dafne? Lo que hemos hablado muchas veces, bueno, que la amo, que la quiero, y que pase lo que pase vamos a estar juntos y vamos a seguir adelante. ¿Cómo amaneció la casa de Javier Fernández el día de hoy? Bueno, no estamos juntos, estamos en diferentes lugares, fuera del país, todos, pero en diferentes lugares. Tiene mucho tiempo que no la veo, bueno, la veo virtualmente. Ha sido muy difícil, hemos estado, ha sido un sacrificio enorme, porque no podemos estar en Veracruz, no podemos estar en México, ¿no? Decidimos salirnos del país y hemos estado, bueno, pues lo más lejos posible, pretendiendo rehacer nuestras vidas, pero estas noticias pues nuevamente nos jalan y nos llevan en una serie de sentimientos y emociones indescriptibles, ¿no? Que lo único que queremos, y bueno, lo único que ella quiere y que suplique es que ya termine todo este infierno. Javier Fernández, para nosotros es muy importante, de verdad, haberte tenido, haberte escuchado. Bueno, sabemos lo complicado que es, sabemos este viacrucis de meses que ha pasado, que has pasado tú y tu familia, por supuesto el movimiento en redes, nos hemos sumado con diferentes acciones, pero bueno, personalmente te lo decimos, Javier Fernández, esperemos que se haga justicia para Dafne y te agradecemos que esta noche hayas estado en la nota dura. Muchísimas gracias, Javier, a ti y a todas las personas que se han volcado con esta indignación, porque es aberrante, es increíble que sigan sucediendo este tipo de cosas en México y que sean tan cínicos de, bueno, de publicar o de dar una sentencia a esta naturaleza, por ejemplo, y que sigan pretendiendo hacerse pasar por inocentes cuando todo indica que no es así, cuando hay desde el señalamiento directo, las periciales, todo lo que está conformado desde hace más de dos años y que, bueno, no podamos cerrar este capítulo, no se puede hacer justicia, no se puedan sentenciar y peor aún, que hay el riesgo de que este individuo salga libre por las acciones de este juez, que no sé qué las motivó, que lo motivó a hacer esto, pero que es verdaderamente ofensivo lo que ha hecho, es inaudita. No soltamos el tema, Javier, gracias por esta noche. Muchísimas gracias, Javier, buenas noches, a tus órdenes. Buenas noches, y es ese tema...